Pedro, blockchain y contratos inteligentes. Fenómenos que son, a pesar de que tienen tiempo, digamos, preparándose, pero es ahorita en estos par de años es que, digamos, flotaron a la luz pública. ¿Cómo se vería afectada o se ve ya? Porque vemos que ya hay lugares donde están utilizándose contratos inteligentes y blockchain en el sector y la industria aseguradora. Bueno, fantástico. Sería fantástico. O sea, si tú puedes ver. Sería o es. O hay casos ya de. Claro, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Tenemos smart contracts o contratos inteligentes. Ya los tenemos en muchas jurisdicciones del mundo, donde tú sencillamente tienes toda la data y todo el contrato ya perfectamente establecido y los tienes bajo tecnología blockchain, cosa que entonces es prácticamente imposible de modificarse. Con lo cual tienes la certeza de que las cláusulas que se suscribieron en ese contrato son esas. Se pagó el precio y lo tienes y lo puedes verificar y está pagado. Las contraprestaciones y las obligaciones fueron cumplidas o no. ¿Ok? Pero es sencillo porque lo vas a tener y va a ser de alguna forma extremadamente confiable lo que tienes en esos términos. ¿Ok? Por supuesto, toda esa data que existe allí tiene que responder a todo un sistema de protección. ¿Ok? Por eso es que está importante el régimen de protección de datos. Pero imagínate que tú no necesites. ¿Ok? Absolutamente nada del cliente para pagar una indemnización. ¿Ok? O si yo quiero suscribir una póliza de seguro. Pago automático. Pago automático. Inmediatamente lo que necesito es que me digas, mira, aquí está tuve este siniestro, envío mis fotos. ¿Ok? Sí, por supuesto, habrá situaciones en las cuales se tendrán que hacer ajustes de pérdida. ¿Ok? Para determinar el monto de la indemnización y sobre todo el origen, la causa de la indemnización que pudiera dar lugar a un no pago de la indemnización. ¿Ok? Porque también hay siniestros que no proceden. Eso hay que verificarlo. Eso lo tiene que verificar el ser humano. No lo va a verificar una máquina. Pero todo lo que opera. ¿Ok? En todo el proceso de suscripción y todo el proceso de indemnización es perfectamente parametrizable. ¿Ok? Y si lo tienes de una manera, digamos, inmutable en blockchain y a través de contratos inteligentes que también tienen su base en blockchain, pues es mucho más confiable. El mundo sería mucho más confiable. Bueno, nosotros disfrutamos cada vez que nos sentamos a hablar de estos temas porque vamos tomando nota y nos vamos nutriendo. Recuerdo una vez muy particular que me hablaste de un sistema o un, digamos, un contrato, una forma de contratación que era la de los productores. ¿Te acuerdas que hablábamos que si estabas en el campo, entonces era por los riesgos de... Eso tenía un nombre particular. Eso tenía... Esas son pólizas de seguro paramétricas. Esas pólizas de seguro paramétricas originalmente comenzaron a ser utilizadas dentro de la industria, dentro de la agroindustria, ¿sí? Porque evidentemente era básicamente... Operaban de la siguiente manera. Bueno, yo tenía definido un parámetro. Si ese parámetro, por ejemplo, es pluviométrico, llovió y, bueno, cayeron tantos milímetros o tantos centímetros por pie cuadrado o por metro cuadrado, entonces ya yo se activaba la pólizas y pagaba la indemnización. ¿Por qué? Porque ha sido calculado a través de los actuarios y utilizando unas tablas que evidentemente han recogido datos de muchísimos años que efectivamente cada vez que se excede ese parámetro o llega a ese parámetro, ¿ok? Hay un daño. Entonces, ¿ok? Siempre va a haber un daño. Pero es una póliza que se activa muy rápido. Únicamente hay que verificar a través de una autoridad que sea confiable que se cumplió el parámetro para que la compañía de seguros pague. Pero eso no solamente opera en el sector, digamos, asegurador. Opera en el sector financiero. Yo he visto casos en los cuales subió el precio, cayó el precio por debajo de tanto. Me tienes que pagar porque yo lo tenía asegurado, ¿ok? Es decir, se ha utilizado incluso el seguro paramétrico en un sector distinto al asegurador como lo es el sector del mercado de valores. Entonces, mira, puede representar una buena herramienta de reducción de riesgo incluso para empresas que no son agroindustrias. Bueno, es que cuando estábamos comentando este tema de los contratos paramétricos, me venía a la mente los profesores que dan clases de Internet de las Cosas. Porque tú hablas de una autoridad. Pero es que llega un momento que tú vas a estar agarrando data de todos lados. O sea, tú vas a saber en tiempo real temperaturas, pluviosidad, distancias. Acaba de haber un sismo y afortunadamente no hubo efecto alguno, pero puede que lo haya. O a lo mejor hay otros efectos que no los sabemos, ¿ok? Porque a lo mejor pongamos el caso de la responsabilidad por las construcciones civiles. O el tema, mira, que quiero hablar también de ese, el del barco allá en Baltimore que chocaron. Entonces, ¿hasta cuánto respondes o no? O sea, la responsabilidad. Entonces, nada más te quedas allí y la gente queda sin responder. ¿Dónde está el cúmulo de responsabilidades? O sea, son temas bien interesantes. ¿Has tenido conocimiento de casos reales en los cuales podamos advertir o ver cómo funcionan en efecto estos contratos con estas condiciones? ¿De seguros paramétricos? En Venezuela, no. En Venezuela ese seguro aún no ha calado. No tenemos experiencia. Porque, bueno, las empresas yo creo que básicamente han estado un poco alejadas de ese tema. O sea, no han querido meterse mucho con los seguros paramétricos, pero son seguros que están en toda América Latina. O sea, todos los países de Centroamérica cuentan con seguros paramétricos, México, todo lo que es América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, que también Argentina tiene seguros paramétricos. Hay empresas dedicadas solamente a los seguros paramétricos. Y la verdad que en líneas generales me parece un producto muy, muy, muy interesante para el sector venezolano también. ¿Por qué se tarda tanto en adoptar y preparar un producto aquí en Venezuela? ¿Será por los actores, por los aseguradores? ¿Será que no ven el mercado? ¿O será que el regulador no está muy afín a abrir? No. Hay un tema... Y lo responde después de la consulta. Perfecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.